El divo de Juárez vivió en esta lujosa residencia de Santa Mónica sus últimas horas de vida. Había alquilado esta lujosa casa por algo más de dos meses, tiempo en que transcurriría su gira americana de conciertos, que ya había pasado por el fórum de Inglewood y que tenía previsto como siguiente escala el Paso Texas. Un enorme baño con bañera e hidromasaje, dos estancias de recibo que dan a la ventana principal en la que se puede ver al fondo el mar. Ascensor con acceso a las plantas superiores, donde se encontraba su habitación, también orientada hacia el mar, en este complejo de lujo con un coste de hasta 20 mil dólares al mes. Una cocina espaciosa y funcional que seguramente estaba llena de productos de su amado México. Así vivió Juan Gabriel sus últimas horas entre nosotros antes de dejarnos solamente con su música y su recuerdo.